Trascendió en las últimas horas el robo en dependencias de la justicia de Río Negro en Viedma. De acuerdo a alguna información que llegó a nuestra mesa de trabajo, nos dieron a conocer que esta mañana se dieron cuenta de que se habían llevado del lugar un proyector, una cámara fotográfica y un termo. Esto, repito, ocurrió en la oficina judicial de calle 25 de Mayo, aquí en Viedma, lo que por allí llama la atención porque, aparentemente, de acuerdo a lo que en otras oportunidades nos han dicho, ese lugar tiene custodia de un policía durante las 24 horas. Bueno, no sabemos qué es lo que habrá pasado acá, si habrá estado ausente el policía o si esta es una actividad que se cumplía en otros tiempos o no. Lo cierto es que, repito, hay hermetismo, porque no ha trascendido demasiado al respecto, de este robo que ocurrió allí en la avenida 25 de Mayo, casi la prida, donde lo más llamativo es que robaron una dependencia judicial que, presuntamente, en otros tiempos, por lo menos decían, que tenía custodia policial las 24 horas. Esta mañana, cuando robaron al lugar, pudieron constatar, repito, que se robaron tan solo un proyector, una cámara fotográfica y un termo. Digo esto porque, en algún otro medio, planteaban algunos otros elementos que, de acuerdo a nuestro informante, no fue tan así. Fueron los que yo acabo de mencionar. Gracias. Gracias.